Hola, mi nombre es Stephanie Vadillo Sánchez y soy la especialista en comunicaciones del Distrito de Salud de Yakima. Aquí estoy acompañada con la doctora Consuelo Rodríguez para hablar un poco más sobre COVID-19, las vacunas y también la vacuna contra la influenza. Gracias doctora por estar aquí con nosotros. Gracias Stephanie, soy la doctora Consuelo Rodríguez trabajando en colaboración para el Distrito de Salud de Yakima. Gracias y entonces ya estamos mirando que estamos entrando en la temporada de otoño y con eso vienen cambios de la temperatura. Puede ser un poco difícil distinguir si tenemos síntomas de COVID-19 o un resfriado o la influenza. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si experimentamos síntomas de COVID-19? Muy buena pregunta. Sabemos que en esta temporada hay un brote de enfermedades respiratorias que es muy común, entonces es muy importante estar atentos a los síntomas ya que COVID-19 puede confundirse con cualquier otra enfermedad respiratoria. Para descartar que sea COVID-19 lo más importante es hacerte una prueba y descartar que sea COVID-19 para evitar la propagación. Gracias doctora, entonces sí pueden ser muy similares los síntomas de un resfriado, el COVID-19 y para los padres que tienen hijos también que van a las escuelas, ¿cómo ellos pueden seguir manteniendo los niños seguros a sus niños? Para mantener a sus niños seguros es importante que tengan actualizado su esquema de vacunas incluida la vacuna contra el COVID-19. En esta temporada puede hacer que se confundan acerca de qué está causando una enfermedad en los niños. Entonces es importante también para los escolares si tienen síntomas hacerse una prueba de COVID-19. Teniendo en cuenta también que esta temporada tenemos mucho humo en el ambiente y puede causar síntomas entonces no se confíen a que es una alergia o es el humo. Hay que descartar la probabilidad de un COVID-19. Gracias doctora, buenos consejos para todos nosotros en la comunidad y también otra temporada que vamos a entrar es la temporada de la influenza. Entonces en los pasados dos años la actividad de influenza fue baja debido al distanciamiento físico, el uso de las máscaras y también la vacunación. ¿Qué podemos hacer este año para mantenernos seguros? Es importante también recibir la vacuna contra la gripe y esta vacuna puede ser aplicada al mismo tiempo que la vacuna de COVID-19. Las vacunas ya están disponibles en el condado así que es importante recibir también su vacuna de la gripe. Sí entonces sí es importante de seguir mantenidos actualizados con las vacunas contra COVID-19 y también con la vacuna contra la influenza. Y doctora, ¿quién es elegible para recibir la vacuna contra la influenza? La vacuna de la influenza la puede recibir cualquier persona que sea mayor de seis meses y esta vacuna se aplica cada año. Cabe mencionar que ya la mayoría de las clínicas y farmacias locales tienen disponible la vacuna para la gripe y está disponible durante toda la temporada del otoño y del invierno así que es el momento de acercarse a recibir su vacuna para la gripe. Gracias doctora y si como mencionó sí es importante de que cada año nos vacunemos contra la influenza. ¿Sabemos si va a ser esto necesario también en vacunarnos contra el COVID-19 cada año o sabemos cualquier información sobre eso? De momento no es oficial cómo vaya a continuar la vacuna de COVID-19 pero ahorita está disponible el refuerzo bivalente que es para proteger contra la cepa original del COVID-19 y sus variantes y como lo mencioné anteriormente este refuerzo se puede recibir al mismo tiempo que la vacuna contra la gripe. Gracias doctora y para una última pregunta ¿cuándo podemos ir a vacunarnos contra la influenza? ¿Cuándo es el mejor tiempo para poder recibir esta vacuna? El mejor tiempo es ahora que empieza la etapa otoñal. La vacuna ya está disponible y es para todas las personas mayores de seis meses. Esta vacuna se tiene disponible cada año y en el condado se está administrando en la mayoría de las clínicas y farmacias locales y usted puede recibir su vacuna para la influenza al mismo tiempo que es su refuerzo de COVID-19. Gracias doctora entonces para más información pueden visitar nuestro sitio de yakimavacunas.org para encontrar más información. Gracias doctora por estar aquí con nosotros este día para compartir más información con nosotros. Gracias y como siempre un placer. ¡Gracias!